bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal cómo están yo espero que se encuentren muy bien hoy tengo una gran oportunidad de presentarte el review final del infinix es watch 3 doble ue muchas gracias a los amigos de home de guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal vamos a hablar primero de lo más importante que es la batería la primera vez que lo utilice fue con always on display porque su pantalla es amoled se lo voy mostrando así de cerca es muy bonita gente muy bonita su pantalla con su perilla o no sé cómo le puedan llamar que es como lumínica así no tiene luces pero se ve así muy bonita cuando tú le das vuelta en los números prácticamente brillan miren esto como brilla esto se ve bastante bien su cuerpo se siente premio aquí te pondré los precios para que hagas la conversión en quetzales en quetzales y en dólares aunque no es igual que que se los estén vendiendo en tu país siempre va a depender del tipo de cambio y todo eso pero te pongo una referencia de cómo está aquí en guatemala y cómo podría estar en tu país si no comparen los precios porque puede hacer que esté más elevado o puede hacer que esté más bajo de precio así que tú puedes decidir en fin hablemos de su batería me duró con always on display porque tiene always on display aproximadamente dos días y medio con todas las notificaciones activas dos días y medio probablemente te puede dar dos días así bonito pero cuando lo descargue completamente y lo cargue porque tiene en la caja es totalmente cargable mediante wireless si se ha dado una sensación muy buena de poder cargarlo desde un dispositivo pero resulta que los dispositivos que los provee que pueden dar carga a gadget no fueron compatibles no fueron compatibles la primera vez lo detecta y al pasar de unos minutos se desconecta igual pasó con una base de carga x y o sea una base de carga que no es de infinix salvo los mac power el mac power que está disponible también con phones ya le hice ya le hice el respectivo también revivo sí entonces ahí sí va a que va a funcionar entonces sin el always on display si sigue sin el always on display así como lo tengo por ahora te va a dar ahora tengo 20 por ciento de batería y me lo puse un jueves y hoy es prácticamente ya son siete días son siete días que a me rindió y todavía tiene 20 por ciento de batería quiere decir que me podría dar 8 a 9 días dependiendo de todas las notificaciones que te vayan a caer ya vamos a hablar de su aplicación pero quiero hablarte de esto cuando lo cargues con esto según dice que en 3 horas se carga dije ok, es cierto gente ya probé también un smartwatch con carga inalámbrica de la marca DOT cosa que no tengo que decirlo pero lo mismo pasó, se tarda un montón y también se calienta demasiado es normal, si es normal se calienta como no tienes idea si lo quitas de su base y te lo pones, la base es algo imantada si se lo quitas y te lo pones en la mano prácticamente te quema la mano y es normal porque me pasó también con el otro smartwatch que me enviaron desde Singapur y pasa lo mismo, es decir con la carga inalámbrica por eso muchos fabricantes no meten carga inalámbrica a sus dispositivos porque se calienta mucho y también hasta le están poniendo ahora yo creo que van a salir carga inalámbrica con ventilador porque se calienta mucho el dispositivo, esta es la excepción también este reloj es un freidor de frijoles, un freidor de huevos no te vas a sorprender cuando lo pongas a cargar ya te conté mi experiencia, así que abstenerse son 3 horas si las duró, 3 horas para poder cargarse este smartwatch entonces si le, yo al principio dijo será, será, si y si pasó entonces tenemos aquí te voy enseñando como es su pantalla, muy bonita AMOLED tiene más de 200 esferas intercambiables y también tenemos la posibilidad si pulsamos por acá vamos a tener muchas aplicaciones entre ellas como por ejemplo poder escuchar música que esa es la que me gusta podemos escuchar todo el sonido desde nuestro smartphone a nuestro smartwatch yo creo que a ti te gusta, o sea, si vemos algún vídeo podemos reproducir el sonido aquí prácticamente tienes una bocina incrustada en la muñeca luego tenemos también para poder ver la oxigenación en sangre también podemos ver el ritmo cardíaco, cuántas horas hemos dormido cronómetro, 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 sí, y más de 200, sí, más de 200 modos deportivos si es que 100, no estoy muy familiarizado porque no he hecho deportes con este smartwatch le tiene más de 100, tiene resistencia IP68, no es de 3 atmósferas puedes ducharte con él, no sumergirte para poder ir a natación no vayas a hacer eso por favor, aparte están de 3 atmósferas, 5 atmósferas este es IP68, así que no te sumerjas a la piscina si te puedes bañar con él, con la ducha en fin, vamos viendo por acá un poco más y tenemos también algo que me gustó es que tenemos el tiempo para poder ver el tiempo también tenemos esto que es como una tarjetas electrónicas ojo, no tiene NFC para realizar pagos es una tarjeta electrónica como un QR para realizar los pagos pero yo no lo he probado sinceramente, aquí en Guatemala todavía no existe esa tecnología de poder meter o de tener un escáner no sé si lo haya o me equivoque pero lo que sí sé es pagos con NFC, sí se puede pero este no tiene NFC así que vamos viendo un poco más de sus funciones también tenemos el poder monitorear la cámara si tienes tu teléfono por acá puedes tomar fotos desde aquí eso me gusta mucho o sea, pones el teléfono muy lejano y utilizas el reloj como mando y le pones un segundero o algo así para que tú te puedas encuadrar y sí tiene muchas funciones también el poder realizar o recibir llamadas funciona muy bien la bocina no es que tenga JBL que tenga Dolby Asmos Digital pero sí te puede sacar y mucho de apuro también tenemos por acá te voy demostrando en ajustes podemos configurar esto vamos a ver qué se te pone aquí estilos de menú, pantalla, batería, vibración el idioma, el QR para poder emparejarlo con otro dispositivo y por acá lo vamos a encontrar te voy a enseñar aquí un poquito esto no se puede cambiar simplemente el brillo lo dejo ahí ajustes encontrar mi dispositivo teléfono linterna también tenemos aquí el nombre de nuestro smartwatch y así es como se puede tocar este dispositivo todas sus funciones entre una de ellas algo que como que extrañaba no me llegaban todas las notificaciones es bien completito el smartwatch oxigenación en sangre ritmo cardíaco lo que sí no vi es que no mide el estrés no mide el estrés así que este es lo que tiene y vamos de una vez a ver su aplicación porque está disponible tanto como en Android y iOS para que no se alargue tanto el video tenemos la aplicación se llama My Health vamos a bajarle un poquito de brillo al dispositivo para que no queme tanto el video sí, aquí se llama My Health aquí tenemos cuántas horas hemos dormido nos va a monitorear cuántas horas 7 horas 24 el ritmo cardíaco oxígeno en sangre no hay aquí el peso también lo podemos poner no hay aquí por ejemplo el estrés ni nada por el estilo no veo también el ciclo menstrual no lo veo es un poco limitado tenemos aquí el ejercicio no tiene GPS va a utilizar GPS del dispositivo y aquí está nuestro dispositivo dispositivo tiene 20% todavía centro de esfera aquí puedes cambiar yo tengo esta justamente hay un montón y también puedes cambiar de tu imagen si puedes subir alguna imagen la que tú quieras y así es como funciona mis tarjetas te dije aquí selecciona como un QR y también tenemos llamadas por Bluetooth funcionan de manera excelente funciona bien notificaciones aquí también tienen las notificaciones y tenemos también no molestar alarmas inteligentes podemos poner alarma centro de cámara por supuesto te dije que tiene centro de cámara y también tiene buscar el dispositivo portátil buscar el reloj en caso lo perdiste otros ajustes tenemos levantar miren esto aquí quería llegar dice esto es para el Always On Disp o esto es para levantar la muñeca es decir si tú lo levantas se va a poner se va a activar y miren esto gente si en caso dice bueno pero no funciona después de las después de las 10 de la noche porque son las 22 sería 22 23 sí a las 10 es porque aquí no deja no deja modificar para las madrugadas no deja gente eso es no vas a decir no es que son a las 3 de la mañana y no se activa y no sirve es porque aquí no lo deja sí ojo con esto no deja después de las 10 de la noche para poder levantar la muñeca pulsómetro durante todo el día dice el dispositivo monitoriza automáticamente tu frecuencia cardíaca unidad de temperatura formato de hora recordatorio beber agua lo podemos hacer recordatorio estar de pie para hacer sedentarismo y el tiempo eso es todo lo que hace nuestro smartwatch gente ahora vamos a conocer que hay dentro de la caja y si tú quieres descargar la aplicación aquí puedes descargarla con el QR quieres ver todas sus especificaciones aquí están dice de 1.43 pulgadas pantalla AMOLED free wireless charging llamadas super claras bueno múltiples modos deportivos más de 200 esferas miren como son así son gente para los que ya llegaron aquí enhorabuena aquí tiene la marca también de Infinix y no son iguales si no son iguales definitivamente es totalmente diferente es totalmente diferente me gusta mucho la construcción del reloj esto es lo que me encanta voy a poner el always on display gente para que lo vean ya se alargó el video pero yo creo que si vale la pena que ustedes vean el funcionamiento del always on display vamos a pantalla y vamos a cambiar la cara de reloj dice cada reloj hay un montón gente tiempo levantar dispositivo se llama reloj AOD vamos a reloj análogo vamos a ver si se coloca a ver si se coloca aquí ahí está miren tiene dos nada más el always on display y luego vamos otra vez a pantalla y a AOD y vamos a poner miren ya me llegó una notificación y aquí reloj digital ahí estamos así es como funciona el always on display qué hermoso pero tengan consideración que se va a descargar la batería y nos encontramos de último con su manual si quieren aprender de todas sus funciones aquí puede utilizar el manual 13 minutos duró esto gente muchas gracias a los amigos de phones de Guatemala y a Infinix por permitirme pues testearlo y darles a ustedes como el el buen uso buena calidad si se siente premio always on display pantalla AMOLED múltiples esferas intercambiables lo que sí me quedó de ver es la configuración del always on display de levantado de levantado sería para poder ver si mueve la muñeca pues no está disponible después de las 10 de la noche cosa que sí se puede arreglar entonces este se considera un smartwatch calidad precio el alcance de todos prácticamente puedes escuchar música sí tiene NFC no IP68 sí no es sumergible con piscina no no tiene 3 atmósferas ni 5 atmósferas está muy bonito muy bonito muy chilero muy padre entonces hasta aquí llegamos gente nos alargamos mucho en el video pero ya saben muy informativo así que que esperas para suscribirte y nos vamos viendo hasta la próxima adiós y nos vemos y nos vemos